Hola, mi queridísimo Virgo, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Virgo que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros comentarios, hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Virgo, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Virgo. Pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, mi queridísimo Virgo, que tus guías, tus ángeles y el universo quiere mostrarte. Esta lectura es para Virgo de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso, mi queridísimo Virgo, es muy importante que cheques tu Ascendente. Y dicho todo esto, vamos a ver qué te depara para ti esta semana. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está, se volteó, fíjate, un arcano mayor, el Silencio, mi queridísimo Virgo. Muy bien, fíjate la carta que nos salió en la mesa, un arcano mayor, el arcano número 17 del Silencio. Este arcano pertenece a la estrella en el tarot y maneja la energía de Acuario. Esta carta nos viene a invitar para ti, mi queridísimo Virgo, pues que ahora mismo tienes la necesidad de hacer introspección, de estar en silencio para ver esas cosas con esa serenidad, con esa característica, con esa luz, para así poder cómo se van a manifestar las cosas que tú deseas para este nuevo año más tarde. Pero antes de hacerlo, tienes que estar en silencio contigo mismo. Habrá personas que quizás no entiendan ese silencio, ese retiro espiritual que tú necesitas. Pero eso te tiene que dar igual porque realmente eres tú la persona que tiene que salir hacia adelante para poder llegar a esos objetivos. ¿Cómo llegar a esos objetivos? Haciendo esa introspección, mirando hacia adentro, con ese silencio, con esa meditación, con el ver las cosas de diferente forma. Porque así tu deseo será realizado y para eso tienes que seguir tus sueños, mi queridísimo Virgo, porque el universo está a tu favor. Tienes que tener esa esperanza y aunque la gente no entienda que ahora mismo estés en retiro, que estés como encerrado en ti mismo o en ti misma y que no quieras ver a nadie, sino que hacer un balance de lo que fue el año pasado y lo que tú quieres realmente para este año, no pasa nada porque haciendo eso, lo importante es que tú disfrutes de tu soledad, de tu silencio para así que tus deseos luego sean manifestados, mi queridísimo Virgo. Porque fíjate que en la mesa, en la base, perdón, otro arcano mayor se nos queda en la base, el arcano número 7, fíjate, 17, 7, este arcano nos dice darse cuenta. Este arcano es el carro en el tarot y maneja la energía de cáncer. Fíjate cómo está saliendo esa personita de dentro, de su interior, o sea, las dos cartas están súper sincronizadas y te vuelven a decir pues que tienes que buscar, buscar dentro de ti, escucharte, escuchar lo que sientes, escuchar lo que quieres, que tienes que dejar de ir hacia esa oscuridad, ¿vale? Que todo, si tú haces ese trabajo interno, haces ese trabajo que tú realmente necesitas, todo se disolverá y volverá a salir con esa fuerza y con ese empeño lo que tú quieres, mi queridísimo Virgo, porque así agarrarás las riendas de tu vida, confianza en ti, confía en ti para poder avanzar con esa fuerza para alcanzar esas metas que tú tanto necesitas, pero antes tienes que hacer ese retiro, ese retiro interno, ese trabajo, esa introspección que tienes que mirar hacia adentro para ver qué es lo que te está bloqueando y no te deja avanzar, porque esa carta nos viene a decir victoria y confianza, deseos, también las dos cartas son deseos, deseos que se te van a cumplir, pero que tienes que hacer esa introspección. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo, qué es lo que el tarot nos aconseja para ti, una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. El 9 de oros o pentáculos. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. La sota de espadas. Ahí está. Fíjate, la sota de bastos y se da en la espalda una a otra. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. El 5 de oros o de pentáculos. Una cartita para Virgo, por favor. Ahí está. Ahí está el 7 de oros. Muy bien, en la base, fíjate, se nos queda el 6 de espadas, mi queridísimo Virgo. Te está invitando a que tienes que cambiar de la visión para así poder cruzar a esa nueva orilla. Esta carta maneja la energía de Capricornio y te viene a decir, pues, que tienes que avanzar. Que ya está bien de, pues, eso, justamente, que tienes que avanzar, que tienes que hacer ese retiro espiritual, introspección hacia adentro, para así poder recuperarte y poder llegar al éxito y avanzar sin problemas, para poder llegar a esa orilla. También nos puede indicar un viaje físico o interno, que yo creo que va más por lo interno, por las dos cartas iniciales que nos han salido, mi queridísimo Virgo. Que es posible que necesites un poquito de reposo o que te sientas un poquito melancólico. Muy bien, la dejamos por ahí, porque fíjate, sí que es verdad, es cierto, hay mucha tierra en esta lectura, mi queridísimo Tauro, perdón, mi queridísimo Virgo. Si me ha venido un Tauro, por algo es, algún Tauro va a aparecer en tu vida. Hay mucha energía de tierra, sí que Tauro, Virgo y Capricornio, o sea que todo esto que se está presentando en la mesa es tu energía, mi queridísimo Virgo. Fíjate, luego nos sale el 9 de Oros o de Pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis, es un arcano, perdón, es una carta que también representa, o también maneja la energía del arcano mayor de la fuerza, y nos viene a decir, pues que tienes que tener autoconfianza en ti, que sí que es cierto, que es posible que tengas una independencia económica o independencia emocional, ¿vale? Pero que tienes que hacer esa introspección, esas cosas que hay que hacer para mirarse a uno dentro y ver qué es lo mejor y lo más propicio para ti para poder avanzar. También nos puede indicar éxito personal o a una persona soltera. Es muy posible que nos indique que tengas que hacer un pequeñito sacrificio, pero ese sacrificio va a ser temporal, quizás pues ese retiro que te está pidiendo a gritos, el cuerpo, la mente, pues ese sacrificio de salir de tu rutina, no te guste, pero ese sacrificio a la larga va a ser muy positivo y muy beneficioso para ti, mi queridísimo Virgo. Porque fíjate que luego nos sale la sota de espada, la sota normalmente nos trae mensajes, y esta sota, fíjate que está mirando de cara al nueve de oros, ¿vale? Y te está diciendo que es posible que te comuniquen algo, pues más bien alguna situación complicada, es posible que te comuniquen, mi queridísimo Virgo. Maneja la energía de Capricornio, esta sota, y esta sota es un poquito habladora, un poquito curiosa, que le gusta la acción, ¿vale? Nos puede también decir, pues esa fortaleza que vas a sacar adelante para llegar a ese éxito y esa autoconfianza que tú tienes y esa disciplina, mi queridísimo Virgo. Pero que tienes que disfrutar con actividades mentales, como aprender, pues quizás aprender a dejar la mente en blanco, investigar pues cosas que te sean positivas para ti, y no sé, explorar, explorar en tu interior, mi queridísimo Virgo. Porque fíjate que se están dando la espalda las dos sotas, y luego nos sale la sota de bastos, o sea, a ver qué es lo que esta sota nos quiere decir para ti, mi queridísimo Virgo, porque las sotas, como he dicho antes, son mensajeras. Esta sota maneja la energía de Sagitario, es una sota valiente, es una sota con mucho entusiasmo, es una sota que confía en sí mismo, y que tiene mucha, mucha creatividad. Es posible también, las sotas también pueden representar personas jóvenes, y es posible que una persona joven te proponga algo, o que tengas, pues que necesites esa conexión con tu niño interior, ya que esta sota, no sé si lo he dicho antes, pero maneja la energía de Sagitario. Entonces, a Sagitario no le gusta estar atado, le gusta investigar, fíjate que las dos sotas se ponen de acuerdo en eso, para así sacar su creatividad, y la confianza que tiene en sí mismo, mi queridísimo Virgo. O sea, que es muy probable que esa persona, o esas personas jóvenes, te den las dos claves para poder llegar a esa introspección, y esa necesidad de curación interna, que necesitas, mi queridísimo Virgo. Porque fíjate, que luego nos sale el 5 de Oros, y el 5 de Oros, maneja la energía de Acuario y de Géminis, y esta carta nos puede decir, pues que durante estos meses, has tenido un poquito de dificultades, quizás has pasado una enfermedad, y ahora te estés recuperando, necesites recuperarte, también nos puede decir, que quizás has tenido un poquito de pérdida financiera, en algo, pero yo creo que lo que más nos viene a contar, o lo que más nos viene a decir para ti, mi queridísimo Virgo, es, ¿dónde te estás descuidando? ¿En qué te estás descuidando? Si tienes una vida inadecuada, que no va contigo en estos momentos, que no te está dando beneficio, sino te está aún manteniéndote atado a algo irreal, que no te va a llevar a ningún sitio, no sé, ¿dónde te estás descuidando, mi queridísimo Virgo? Ahí te dejo esa pregunta, para que tú te la muevas, te la manifiestes, y veas realmente, qué es, dónde y por qué, te estás descuidando de esta forma. Porque fíjate que luego nos sale el siete de oros, y esta carta maneja la energía de Sagitario y de Géminis, y esta carta nos manda a la reflexión, nos manda al cambio de dirección, fíjate, junto con el seis de espadas, nos manda al cambio de dirección, que ese cambio es posible, mi queridísimo Virgo, o sea, te lo está indicando, ese cambio que puedas dar, pero que quieres dar, y que no te atreves, es porque no estás bien a nivel emocional, no estás bien a nivel interno, pues por eso tienes que hacer esa introspección, para así poder conseguir esa autoconfianza, esa disciplina, y llegar a ese éxito personal. Pero para eso tienes que hacer la evaluación, de este año pasado, para poder recoger la recompensa a largo plazo, de eso que te hayas planteado durante estos meses, o para este año nuevo. Muy bien, vamos a ver, una cartita para Virgo, por favor, lo que nos quieren seguir diciendo, el tarot, las cartas del tarot, para ti, mi queridísimo Virgo, si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Virgo, te agradecería que te suscribieras, y que le dieras a un like, ya que así me haces muy feliz, y me ayudas, a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Ahí está, fíjate, el rey de oros o pentáculos. Ahí está, el tres de bastos. Ahí está, y el cuatro de copas, perdón, el seis de copas. Muy bien, en la base, fíjate, nos sale el arcano mayor, del juicio. Esta carta, nos viene a decir para ti, mi queridísimo Virgo, pues que vas a tener, un nuevo renacimiento, como que va a ser, la liberación de algo, pero también te hace, una llamada, a tu interior, porque vemos ahí, al ángel, como está levantando, a esas personas, de su letargo, vale. Es posible, que tengas que tomar, o nos te está invitando, a que tomes, nuevas aptitudes, y conocimientos, para este año, que acabamos de entrar, o para, durante este año, a para poder así, descubrir, la alegría, vale. También nos puede estar, representando, un juicio, o un examen, que tú tengas, y que por eso, tienes esos miedos, o esas carencias, que no te dejan avanzar. Porque fíjate, que en la mesa, empezamos la lectura, con el rey, de oros, o pentáculos. Este rey, es el rey, que no teme, a la pobreza, este rey, maneja la energía, de Géminis y Capricornio, es, puede representar, a una persona madura, a una persona, con mucho poder económico, es como que, como que, como el rey Midas, ¿no? que disfruta, que no tiene miedo, a la pobreza, que disfruta, de su riqueza. Esta carta, nos puede indicar, o nos quiere decir, para ti, mi queridísimo Virgo, que cuanto más das, más recibes, ¿vale? También, como que, que ha llegado el momento, de abrirte, a esa prosperidad, porque fíjate, que nos sale, con la sota de espadas, y el nueve de oros, o pentáculos, ¿vale? Como que tienes que ser, una persona madura, una persona, confiante, que confía, en sí misma, ¿vale? Esta es una carta, que maneja, el éxito material, pero no te centres, todo en eso, quizá una persona mayor, te ayude, a, pues si estás, falto de dinero, pues te ayude, un poquito, económicamente, pero déjate, tanto material, y concéntrate, más, en tu interior, en tu yo interno, como te están diciendo, todas las cartas, ¿no? Como que esa es tu necesidad, o tu nuevo propósito, para este año, que vamos, que estamos en el, que acabamos de entrar, porque fíjate, que luego nos sale, el tres de bastos, junto con la sota de bastos, o sea, la creatividad, el entusiasmo, la confianza, y esta carta, el tres de bastos, maneja la energía, de Libra, Arias y Sagitario, y nos está diciendo, que tienes que mirar, hacia el futuro, que tienes que hacer, un viaje, pero el viaje, tiene que ser, más bien, hacia tu interior, que tienes que meditar, las situaciones, tanto las que se te presenten, externamente, como las que tú tengas, internamente, vale, nos puede estar, también indicando, a una persona, con liderazgo, y que puede ser, que tengas que tomar, distancias, y tiempo, con alguien, o con, o con algo, para así, poder llegar, a esa planificación, de futuro, con esa confianza, esa propuesta, emocionante, pues esa propuesta, que quizás, la sota de bastos, te va a traer, pues tengas que mirarla, pues con un poquito, meditar esa situación, y mirar las cosas, con fuerza, y en paz, vale, porque fíjate, que luego nos sale, el seis de copas, y vemos ahí, a un niño, como le está entregando, pues, un ramito, de copas, esta carta, nos viene a decir, mi queridísimo, Virgo, para ti, pues que seguramente, estés un poquito, anclado, en el pasado, vale, esta carta, te dice, avanza, esta carta, nos puede estar indicando, melancolía, es una carta de cáncer, o sea, que te remueve, los sentimientos, y lo que más, lo que quiero, o lo que yo creo, que nos está diciendo, es que necesitas hacer, efectivamente, ese retiro, ese reposo espiritual, para llegar, a eso, que hay dentro, de ti, que si tienes, que pedir ayuda, pídela, pero que esa recuperación, es súper importante, para poder, avanzar, mi queridísimo, Virgo, vamos a ver, qué es lo que las hadas, nos quieren aconsejar, para ti, una cartita, para Virgo, por favor, si esta lectura, está resonando, contigo, te agradecería, que te suscribieras, y que le dieras a un like, ya que haciéndolo, me haces muy feliz, y me ayuda muchísimo, a seguir subiendo, estos vídeos, muy bien, una cartita, para Virgo, por favor, ahí está, ahí está, y en la base, fíjate, la carta que se nos queda, mi queridísimo Virgo, sé tú mismo, y las hadas te dicen, y ahí vemos a una hada, con un unicornio, me encantan los unicornios, y las hadas, la hada te dicen, esta situación, te obliga, a mostrar, tu verdadero yo, que es el fundamento, de tu poder personal, mi queridísimo Virgo, fíjate, lo que te están aconsejando, las hadas, siempre, lleva, lleva toda la lectura, pues diciendo, que dejes lo material aparte, que te centres más, en lo espiritual, que te des cuenta, de esa maravillosa persona, y de esa maravillosa luz, que llevas dentro, que te levantes, de tu letargo, para así poder, cruzar esas orillas, y ahora, las hadas te dicen, que seas tú mismo, que seas bondadoso, contigo mismo, que lo que te propongan, que sí, que lo tienes que mirar, desde otra perspectiva, pero que a la larga, los frutos, darán, llegarán a ti, ¿vale? porque fíjate, que en la mesa, se nos queda, maestro espiritual, y vemos ahí, a un hada, pues hablando, con un montón, de conejitos, soliebres, y te dicen, tu propósito de vida, implica formar, a otros, en la sensación, y en la, perdón, en la sanación, y en la espiritualidad, o sea, fíjate, lo que te están diciendo, tus guías, tus maestros, las hadas, ¿vale? como que, pues tú eres un maestro espiritual, que no quieres verlo, pero que lo tienes ahí escondido, como que lo tienes encerrado, lo tienes reprimido, y que tienes que sacarlo a la luz, pero para sacarlo a la luz, tienes que primero, hacer esa sanación, esa introspección, hacia tus adentros, hacia tu corazón, para ver lo maravillosa persona, que eres, mi queridísimo Virgo, porque fíjate, que en la siguiente carta, que nos dice, es paciencia, por favor, y vemos ahí, a una edad, con una mariposa, la mariposa solar, es la transformación, tienes que dar, tienes que, que darte, esa oportunidad, de vivir esa transformación, que, tus emociones, tu niño interno, tu yo, más profundo, te está pidiendo, porque fíjate, que te dicen, lo que pides, está de camino, ten paciencia, pues primero, deben darse, una serie, de condiciones, que están, ocultas, y te sale, pues con el 3 de bastos, y el 6 de copas, no, como que seas más bondadoso contigo, más bondadosa contigo, que te des, ese tiempo, para, estar en silencio, para meditar, ese retiro, aunque la gente, no lo entienda, no importa, hazlo, porque es lo que necesitas, porque lo necesitas, de verdad, para poder, cruzar, para avanzar, de, para, necesitas, ese exilio, para avanzar, mi queridísimo, Virgo, para avanzar, hacia los proyectos, y levantarte, de ese letargo, no, vamos a ver, que es lo que, tus guías, tus ángeles, el universo, tus maestros, los arcángeles, nos quieren decir, para ti, mi queridísimo, Virgo, una cartita, para Virgo, por favor, ahí está, se pegó la vuelta, y en la base, fíjate, nos lo vuelven a confirmar, junto con las hadas, paciencia, el arcángel Dios fiel, te dice, tus sueños florecen, más rápidamente, que tu capacidad, para realizarlos, sin embargo, necesitan, tus cuidados, y tu paciencia, fíjate, lo que te está diciendo, el arcángel Dios fiel, que esos sueños, van a florecer, como bien, te dicen aquí, sé tú mismo, la paciencia, la paciencia, o sea, te vuelven a decir, que seas paciente, que no quieras correr, mi queridísimo Virgo, porque antes, tienes que hacer, un trabajo interno, vale, que teniendo paciencia, y cuidándote, a ti, todos esos sueños, que tú tienes en mente, van a florecer, porque fíjate, que en la mesa, se nos queda, el arcángel Ariel, y vemos, cómo está desplegando, sus alas, y te dice, despliega, tus alas, no te aferres, a este momento, la ocasión, es propicia, y estás a punto, de levantar, el vuelo, mi queridísimo Virgo, fíjate, que lo que te está diciendo, el arcángel Ariel, no, que tienes que, renacer, es vivir, esa transformación, esa transformación, de esta carta, de la paciencia, esa transformación, que te está pidiendo, a gritos, durante toda la lectura, desde el inicio, hasta el fin, para así poder, renacer, para así poder, darte cuenta, para así poder, proyectar, manifestar, todo eso, que deseas, para este año, mi queridísimo Virgo, así que, millones de gracias, por acompañarme, un vídeo más, por escuchar, lo que las cartas, querían comunicarte, si esta lectura, te ha gustado, y ha resonado contigo, te agradecería, que le dieras a un like, que te suscribieras, y que lo compartieras, con quien tú creas, que lo necesite, lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo, para que luego, vuelva a ti, en el momento, en que, lo necesites, mi queridísimo Virgo, millones de gracias, te envío, muchísima luz, muchísima fuerza, para que hagas, ese retiro, esa introspección, y lleves a cabo, con paciencia, todos tus deseos, que pases una feliz semana, nos vemos, muy pronto.